Porque ahí postea un caballero, va, ¿quién es el que postea? ¿Tú? Yo. ¿Posteja el que postea? Ah, ok. ¿En qué se envías? En el ICT. En el ICT. Ah, órale. En el ICT. En el ICT, si entraste no saliste, hijo pinche chanchito. Órale, órale, échale, con madres. Parecen infonderos. ¡Púchalos, Omar! ¡Púchalos, Omar! ¡Ese es puro extremo, puro extremo, mi Omar! Nomás no se me va a matar, cabrón, eh, porque... No.